Saludos amigos, bienvenidos a este show, El Toro One Way. En este momento me encuentro en la Semana de la Moda aquí en New York, Atelier Fashion Week. Y aquí voy a presentar a las dos damas encargadas de este gran evento, quienes son la señora Margarita García y Helen Rodríguez. ¿Cómo se sienten? Háblenme de esto. Excelente. Un proyecto atrevido. Sí. Un proyecto barguandista. Bien. Hasta la palabra se me enreda. Sí, sí, barguandista. Bien. Pero con mucha pasión, mucho corazón, hemos puesto el alma en este proyecto, Helen y yo. El año pasado hicimos un show fabuloso que fue objeto de críticas muy favorables para la prensa y para los críticos de lo que es la moda. Y este año venimos aún con más empuje, con más decisión, con más calidad. Son varios diseñadores, 10 diseñadores en total, que tenemos en esta ocasión lo que llamamos Marca País. Diseñadores de toda Latinoamérica y República Dominicana. Y nosotros en República Dominicana en este mes justamente celebramos lo que es la herencia dominicana. Entonces estamos doblemente orgullosos por este fashion. Excelente. Es el segundo año ya donde ustedes tienen esa, vamos a decir, ese compromiso con el público de presentarle el trabajo que pueden hacer dos damas dominicanas. Sí. Así es. Bueno, ahí está. No, nosotros contentísimos, como dice mi compañera Margarita García. Realmente somos Marca País. Somos una opción, siempre he dicho eso. ¿Por qué Marca País? Marca País porque aparte de República Dominicana somos Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene la riqueza que dominamos un mismo idioma. Y eso nos une. Somos diferentes culturas y de esas culturas aprendemos y nos enriquecemos. Entonces, retomando lo de Atelier Fashion Week, la opción que nosotros tenemos es sumamente diferente. Aquí tenemos de todas las edades diseñadores eclécticos que se van renovando cada día más. Tienen el compromiso de crear diseños para la mujer real. La mujer que va al supermercado, que va a los... La mujer real. Muy interesante. Atención. La mujer real. Así mismo es. Vamos a decir qué es la mujer real. ¿Cuál es la mujer real? La mujer real es la que hace las cosas cotidianas. Se levanta temprano y lleva a los niños a la escuela, pero quiere sentirse fabulosa, sentirse elegante. Cuando deja a los niños a la escuela, va a la oficina, después tiene otro compromiso en la noche. Entonces, usa los diseños de nuestros diseñadores que presentamos en Atelier Fashion Week. Entonces, a eso que le decimos mujer real, que se cambia de una chaqueta a un blazer, pasa a un vestido elegante y ya va a una cena totalmente, como te digo, elegante de compromiso, de negocios. Y por eso nosotros decimos que somos totalmente diferentes. Bueno, usted, muy bien, eso está excelente, maravilloso. La pregunta para usted, la más hermosa. Cuando ustedes iniciaron este proyecto, ¿fue muy difícil poder entrar en este ambiente de la moda con tantos diseñadores, tantas personas que trabajan en este ambiente? Pues déjame decirte que duramos dos años para iniciar. O sea, la preparación nos llevó dos años, pero yo creo que los resultados realmente fueron favorables y valió la pena. Ya ahora con más experiencia, claro que las cosas se facilitan un poco más, pero igualmente la misma calidad o aún mejor. Cada vez queremos superarnos y ser mejor, brindar más calidad al público. Y hablando de Marca País, déjame decirte que nosotras le pusimos el nombre Marca País, porque además representamos todo lo que es Latinoamérica y Dominicana y traemos una propuesta diferente. Por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia que trae a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver? Por ejemplo, nosotros tenemos en la República Dominicana dos piedras que son piedras nacionales. Sí. Ámbar y Larimar. Ok. Estas van a estar representadas en nuestro Fashion Week. O sea, que Atelier va a traer por primera vez a esta ciudad de Nueva York en la Semana de la Moda dos piedras y la diseñadora Argel Hernández nos va a traer diseños impresionantes basados en estas dos piedras nacionales. ¿Qué más marca país que eso? Excelente. Ámbar y Larimar nos representan. Perfecto, perfecto. Mira, ¿dónde quieren llevar ustedes esto? Atelier, esta es la marca. Atelier Eventos es la empresa que trae Atelier Fashion Week. Perfecto. Entonces, Atelier Eventos es además conferencia, es además talleres. Eventos. Todo lo que es eventos, pero eventos, no eventos. Eventos. Este tipo de eventos. Este tipo de eventos. Ok, perfecto. Mira, mi amor, tú sabes que hay muchas niñas que quieren incursionar en esto de la moda, del modelaje. ¿Qué debe tener una niña? ¿Cuáles son las, bueno, lo que debe tener una niña de esta para trabajar con ustedes? Bueno, eso te lo voy a contestar yo. Perfecto. Es simple. La niña que desee formar parte de Atelier Fashion Week debe tener seguridad y determinación. Si son menores, obviamente el permiso de sus padres, que son, porque tenemos grupos divididos de niñas, damas y caballeros. No mezclamos para que no haya ese conflicto. Entonces, como te voy a reiterar, aquí hay disciplina, aquí hay horarios. Y aquí tenemos una directora que es Judy Gómez, que es la encargada directora de pasarela. Y ella tiene reglas que hay que cumplir. O sea, aquí simplemente no es quiero ser modelo. Aquí lo que te enseñamos es cómo manejarte. Exacto. Cómo tú comportarte. Porque la pasarela no es simplemente estar por ahí modelando un traje. Es simplemente la compostura. Hace falta etiquete y protocolo. Etiquete y protocolo. Exactamente. Todas esas cosas. Manejarse en la sociedad, que eso es muy importante. Bueno, perfecto. Entonces, nada, damas. Yo agradecido de que ustedes me den la oportunidad de yo compartirle a mis seguidores, bueno, de este evento, lo que es Atelier. Así es que vamos a tener imágenes de lo que va a pasar, lo grande que va a pasar aquí. Porque esto no es nada. Esto simplemente estamos hablando. Lo que ustedes van a ver después de esta entrevista es grande. Así es que ahí están. Despídase de la cámara y vamos a decirle al público que sigan la moda dominicana, a los latinos que estamos aquí representando en Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, muy agradecida realmente contigo, con tu espacio y con todos tus seguidores. Y reiterarle que este día 16, el viernes 16 de febrero, tenemos una cita con Atelier Fashion Week. Va a ser en el 440 West de la 57 calle, que es en la parte oeste de Manhattan. El hotel se llama Watson, es un hotel divino, muy divino, fabuloso, fabuloso. Es bien fashionista. Muy fashionista, se van a sentir fabulosos ahí. Esta parte de las 6 de la tarde con la alfombra roja, esperamos apoyo. Somos mujeres que estamos tratando de hacer un espacio en todo lo que es la moda. Y necesitamos el apoyo de la comunidad, de esas mujeres, mujeres empoderadas somos. Y necesitamos mujeres empoderadas que nos apoyen, y también los hombres, por supuesto. Y otro detalle, que nos sigan en todas nuestras plataformas de las redes sociales. Muy importante. Especialmente en Facebook, en YouTube, en Instagram. Tenemos el eslogan Atelier Fashion Week, marca país, el slash. Yo soy Atelier y Atelier Fashion Week 2018. Así que los invitamos, que visiten todas nuestras páginas. Están actualizadas, tenemos moda. No solamente presentamos lo que es el evento, pero sí presentamos la moda del día, la imagen del día, el comportamiento del día, el artista del día, la chaqueta del día, el zapato del día. ¿Tienen para hombres también ustedes ropa? Nosotros tenemos dos diseñadores exclusivos, especialmente de la República Dominicana, dos chiquillanos, Joan Hernández, Sergio Hernández. Son gente que son vanguardistas y están al día con la moda. O sea, estamos hablando de alta costura. Tenemos un show artístico, además. También. Claro que sí. O sea, hay muchas sorpresas. Aparte del show artístico, que ya se lo dijimos, pero hay muchas, muchas, muchas sorpresas, las cuales no se puede perder. Este viernes 17 de febrero, 16 de febrero, están todos invitados, viernes 16 de febrero, al gran evento de Atelier Fashion Week. Así es. Nosotros continuamos. Eso es el Doro One Way, chinito del Bronx en la cámara. Continuamos.